El Ministerio Público y la Policía Nacional, asimismo por la naturaleza del hecho, la compañía de teléfonos Claro Codetel, nos encontramos en una investigación en ocasión de un hecho que ocurriera en la noche de ayer, día 6, ¿verdad? Ayer, 6 del año mes en curso, en donde tres jóvenes individualizados ya como Odaris Santiago Martínez González, Policarpio Tejada Pérez y Adalberto Rodríguez Zapata fueron arrestados en flagrante delito por el Ejército Nacional, específicamente por miembros del chequeo de las caobas, en la antena de dicha compañía Claro Codetel. Esas antenas tienen una planta de alta capacidad que funciona con combustible, específicamente gasoil. Este tanque específicamente tiene una capacidad para 500 galones, de los cuales le fueron ocupados con una camioneta, alrededor de 15 garrafones llenos, para un total de unos 300 galones, es decir, más de un, casi un 70% de la capacidad del tanque. Lograron extraer en las indagatorias, se han encontrado elementos, herramientas, que dan al traste con lo que es este hecho, de esta asociación de malhechores y este robo, en donde ocupamos, esta tarde nos trasladamos allá, hicimos una inspección del lugar, y ocupamos incluso spray con lo que, las rayaduras que se le pueden hacer al tanque, ellos cubren la falta, pintura gris del color del tanque, spray, entre otros elementos que ya en la investigación profundizaremos. En el día de mañana, el Ministerio Público estará presto para ya presentarle, dentro de las 48 horas, solicitarle medidas de coerción ante el juez de las garantías. También le fueron ocupadas, estos se encontraban vestidos, simulando que eran trabajadores de la compañía Claro Codetel, con una camioneta blanca, un casco para simular que son ingenieros de suministro y mantenimiento de dicha compañía, asimismo como carnets, y vistiendo de manera alusiva a que son empleados de la compañía Claro Codetel. ¿De dónde son estas personas, Magistrada? Tengo entendido que dos son de las Matas de Santa Cruz, y hay uno que por la cédula, que es 001, es de Santo Domingo, Distrito Nacional. Tengo entendido, Magistrada, que vino una representación de la compañía, ¿cuál es el planteamiento que hacen allí? Sí, nosotros inmediatamente, por la experiencia que tenemos en estos casos, quizá en otra provincia, en donde las compañías, ya sea Claro, Orange, Tricón, o cualquier otra compañía, que han sido víctimas de este tipo de casos, nosotros inmediatamente, en las primeras horas de la mañana, nos pusimos en contacto con Claro Codetel, e enviaron un encargado del departamento de seguridad, en donde también el encargado de seguridad de aquí, de Mao hacia acá, nos pasamos el resto del día, solo lo que le tomó llegar aquí, se iba a parar en Santiago y ni se detuvo, y nos pasamos el día verificando la evidencia, verificando el lugar del hecho, verificando lo que se ocupó, el resto de personas en la camioneta. La postura de la compañía es que hoy ya han presentado denuncias por la coherencia del hecho, mañana viene la firma de abogado que tiene asiento en Santiago, que trabaja para Claro Codetel, a querellarse formalmente, a presentar su querella con constitución actor civil, para también, conjuntamente con el Ministerio Público, la compañía Claro Codetel va a darle continuidad al proceso, más que para evitar esta asociación de malhechores continúe haciendo este daño, que independientemente de que sea la compañía, también se hace a nosotros, a los habitantes de una comunidad, que según me dijo el encargado de seguridad, la antena en la tarde se mantenía en baja, o sea, daba un servicio limitado por la carencia de lo que ocurrió anoche. Gracias.